buenos días gente de youtube cómo están mi nombre es bernard y sean bienvenidos a un nuevo vídeo acá les traigo el review de la colección de naruto de hiraya un review muy atrasado porque últimamente esta semana estuve muy atrasado con respecto al canal porque tuve enfermo y con exámenes así que es una combinación horrible esa así que recién conseguí el hiraya el sábado anterior así que por eso recién se los traigo ahora ya salió gara lo sé obviamente voy a conseguir agares los voy a traer cuando lo tenga pero bueno la idea mi era hacer el review de hiraya junto con gara en un mismo vídeo pero decidí que iba a ser muy largo así que les traigo el review de gara de gara y de hiraya por separado sin más que hablar vamos a hacer lo que hacemos siempre vamos a ver el fascículo vamos a ver así si es mejor tenemos gira número 6 datos sobre el personaje me recuerda mucho el maestro roshi hiraya el póster el póster es uno de los póster más lindos de la colección tenemos a hiruka con naruto niño y girasa con alto adolescente uno de los póster más lindos y más simbólicos y los simbólicos y de ellos las técnicas y los datos adicionales que nos trae cada fascículo habiendo visto esto y qué raro yo renegando con el trípode no vamos a ver la figura empezamos dando un acercamiento a la figura y viendo el rostro los detalles de estas figuras son increíbles no hay muchas figuras de gira ya por lo que yo haya visto por lo menos y ésta está increíble tiene unos detalles buenísimos tanto en los pies miren los pies terribles detalles el pelo la cara no es la cara no es fea como algunas figuras de esta colección no menti en realidad la única figura que me parece fea de la colección es Sasuke aunque he visto algunas fotos de gara y no me gusta la cara por eso señalo la cara que está bien lograda pese a que esta colección en general es excelente hay algunas figuras que en detalle de cara está un poquito para atrás miren lo que es la parte de atrás la cola se para por sí sola no parece tenemos la base que también está nombrada como todas las de esta colección me he dado cuenta que algo que no me gusta de estas figuras son las bases pero bueno eso es una cosa mía en fin el único defecto que tengo para señalar esta figura que en lo personal lo veo mejor ahora que la veo abierta es el hecho de que la visera que tiene acá esté pintada de un gris un poco más oscurito ahora lo veo un poquito más oscurito que el pelo pero cuando lo veía en el empaque parecía todo del mismo color estaría bueno que en realidad estuviera pintado de color plateado no tanto de un gris porque si no de lejos parece que fuera todo el pelo y esto una misma pieza y queda un poquito feo pero sacando eso no le veo ningún defecto creo que en lo que va de las figuras la más linda para mí es Orochimaru pero esta está hermosa Orochimaru y Kakashi son las dos figuras que más me han gustado hasta ahora esta está muy bonita vamos a tratar de colocarla en su base y bueno ya sería la review chicos quiero pedir disculpas otra vez porque no estoy presente en el canal hoy también salía el tercer número de la colección de DC aunque busqué y no lo he visto en el kiosco hoy el número de la Mujer Maravilla de esa colección tengo pensado comprar los dos la Mujer Maravilla y el Joker y después dejarla porque creo que no es una colección que valga la pena en el gasto creo que hoy en día las colecciones que hay dando vuelta por ahí la de Naruto sigue siendo la mejor porque estas figuras es increíble el detalle que tienen número a número la de Game of Thrones mucha gente me preguntó de la de Game of Thrones si va a ser un review por más que yo no veo la serie la verdad que pensé en buscar las figuras pero se ve que acá en Córdoba tampoco ha salido muy mal de la nación que si van a traer una colección la traigan a medias no me parece bien me parece que si vas a traer una colección para un país tenés que traerla a todo un país y no solo en un lugar bastante flojo en ese sentido pero en fin la colección Naruto es una colección que vale la pena los 200 pesos o sea los 400 pesos quincenales los 400 pesos mensuales que uno gasta porque estas figuras son excelentes la de DC no sé si tanto pero de último prefiero en vez de gastarme 400 en la colección de la nación y gastarme 400 en la de Naruto prefiero quedarme con la de Naruto y en vez de gastar esos 400 en la de la nación comprar alguna figura que sea mucho más linda que esas que están dando vuelta por ahí voy a tratar de traer figuras de mi autoría o sea figuras de mi propia colección también voy a hacer reviews de eso porque creo que también de este tipo de figuras hay 1500 reviews en internet y bueno creo que también para que mi canal sea mío tengo que traer cosas que sean mías así que vamos a tratar de traer estoy esperando algunas figuras de Dragon Ball Z que me lleguen y esas van a ser la próxima review obviamente también vamos a seguir con Gaara y con todas las figuras de Naruto eso ni se pregunta pero voy a ver si puedo armar dos videos semanales para uno dedicado a la colección de Naruto y otro a cualquier otro tipo de coleccionable que yo tenga sin más que decir me despido el video de 7 minutos creo que este ha sido mi video más corto así que bueno me alegro mucho espero les haya gustado el video y nos estamos viendo en un próximo video si te gustó por favor poneme un me gusta compartir y suscríbete obviamente chao y suscríbete y suscríbete y suscríbete chau